¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no te sorprendas con los cambios de tendencias que puede tener el consumidor porque yo creo que la vuelta a la tienda tradicional derivado de las actuales circunstancias y la cercanía que ha dado las tiendas tradicionales puede que la situación vaya revirtiendo un poco y efectivamente a ver si vamos a más en vez de a menos. Quería decir que a todos los que nos oyen que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran y en el momento en que las hagan si yo puedo, veo oportuno que pueda no interrumpir pero sí introducirlas pues las hago saber. Lo digo porque ahora mismo veo que Fernando Ibázquez nos pregunta si es posible obtener grabación de la webinar. Como he dicho anteriormente va a estar colgada en la página web de alimentosdeespania.es y probablemente en Instagram.tv. Bueno, pues entonces yo creo que entramos ya en el fondo de la materia. A ver, Carlos, por favor, si te parece me podías informar de cuáles son los aspectos más destacados del sector de la carnicería y charcutería en España y como antes ha mencionado pequeñas diferencias Cristina, perdón María, sobre lo que pasa en Europa, ¿qué es lo que lo diferencian de otros formatos y del resto de Europa? Bueno, vamos a ver, el sector de la carnicería y charcutería en España realmente tiene, me ha tratado de ser muy sintético porque tiene muchos aspectos singulares, ¿no? Bueno, por resumir un poquito uno sería por supuesto el carácter artesanal. Yo creo que todos en España hay una cultura muy asociada pues a las tradiciones. Prácticamente todo lo celebramos comiendo, somos muy parecidos en esto a los italianos, a todos los países del arco mediterráneo y dentro de esta cultura gastronómica la carne, bueno, lo sabéis muy bien en el ministerio, es el primer producto en la cesta de la compra, la carne y los productos cárnicos. Y por tanto hay una tradición muy arraigada, ¿no? Yo diría por un lado el arraigo y por otro lado la variedad. A mí me gusta siempre cuando viajo, pues donde fueras haz lo que vieras, ¿no? Intentar buscar esos productos tradicionales que es un sinfín de lista. Y eso sí que nos diferencia de otros países de nuestro entorno que no tienen esa cultura tan arraigada. Y desde aquí yo pues siempre intento que todo el mundo que nos escuche cuando estamos siempre en carne y mad con nuestro pico, pues intentar que no se pierda esa cultura gastronómica, ¿no? Otro factor muy importante es la procedencia nacional de las carnes. Yo creo que ahora mismo hay dos tendencias. Una podría ser la tendencia local, es decir, están volviendo, no a ponerse de moda, pero sí se están conociendo cada vez más las razas y los ecosistemas locales, ¿no? Como un valor diferenciador de muchas carnicerías ante formatos, pues de la gran distribución que son mucho más competitivos y eligiendo determinadas carnes o determinadas variedades y productos cárnicos, pues ser una herramienta de estrategia competitiva. Pero por otro lado también hay tendencias globales, ¿no? De nuevas razas, de nuevos cortes que empezamos a verlos en los restaurantes, que empezamos a verlos cuando viajamos a otros países y los queremos traer, pues a nuestro día a día, ¿no? Con lo cual ahora mismo el sector se está transformando un poco en vamos a conservar lo local, pero bueno, vamos a estar también pendientes de qué está ocurriendo en otros países, ¿no? En cuanto a razas o sistemas de producción interesantes. Ahí también estaría la carne de producción ecológica. Otros puntos diferenciadores, pues es sin duda la relación directa con los productores. Desgraciadamente esto se está perdiendo poco a poco. Antiguamente era muy común en los pueblos, pues bueno, el carnicero incluso tenía ganado y la relación con el productor era directísima. Esta relación, pues poco a poco en las grandes ciudades obviamente se está perdiendo y muchas veces obviamente no se sabe quién es el, de dónde viene la carne exactamente o quién es el ganadero que está detrás. Pero todavía hay un peso importante en la España rural y esa trazabilidad de las carnes desde luego es otro hecho diferenciador en nuestro país. Un tema que se está hablando mucho desde hace tiempo es la fijación de la población rural, ¿no? Que ha salido mucho en los últimos años, ¿no? De la España vaciada. En el caso de la carne es clarísimo, ¿no? En los pueblos antiguamente pues había tres, cuatro figuras que eran las más importantes, ¿no? Estaba el cura, el farmacéutico, el médico y el carnicero y esto es así, ¿no? Y hay mucha bibliografía y todavía pasa en muchos sitios, ¿no? Y era como una figura de respeto y de autoridad que realmente tenía una función muy importante para dar de comer a la población donde la carne era un gran protagonista, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que detrás de un filete que está en la nevera, ¿no? De todos los puestos de trabajo directos, indirectos y de aspectos que no son tanto cuantitativos sino son cualitativos de lo que implica tener pues esa producción cárnica que llega hasta el punto de final, hasta nuestra nevera. Otro hecho diferenciador en este caso que no es muy positivo es la atomización, ¿no? En España tenemos un tamaño de empresa pues que más bien es microempresa de uno o dos trabajadores que tiene aspectos positivos pero tampoco estamos viendo que la dimensión empresarial pues está siendo un problema pues para primero el relevo generacional y luego para adaptarse a nuevas tendencias como la digitalización. Pero es un hecho, ¿no? Me preguntabas también qué nos diferencia de Europa y precisamente este punto es algo que nos diferencia. En países como Alemania, Holanda, países del norte de Europa, Francia, el carnicero normalmente el tamaño medio es de 8 o 10 personas. Son carnicerías incluso con pequeños mataderos y salas de despiece, con fabriquitas de elaboración de cocidos. Esto es más raro ver en España, en la zona de Cataluña sí que es más habitual esta dimensión y esta tipología de carnicería pero en el resto de España pues es una carnicería mucho más pequeñita y muy atomizada. Y por último yo diría que pues que al final somos un comercio de proximidad y lo decías purificación en la presentación y en el COVID. Desgraciadamente no podemos hablar de pasado pero bueno en las semanas más duras del COVID lo hemos visto, ¿no? Como nuestros clientes venían a nuestras tiendas no solo a comprar carne, venían a hablar con nosotros, éramos casi el único punto físico de referencia para saber qué estaba pasando y charlar de la problemática que estaban teniendo. Hemos visto que durante todo este proceso no solo hemos ganado cuota de mercado, hemos ganado aproximadamente un 30, depende de la tipología de carnicería, pero en torno a un 30% de facturación. A día de hoy en julio todavía se está viendo que hay esa inercia, es decir, hay clientes que han visto una nueva forma de comprar y se están siendo fidelizados, ¿no? Por el pequeño comercio, por el comercio especializado. Y ojalá lo que decías fuera, sea verdad, ¿no? Que después de tantos años que nuestro canal está siendo desplazado por la gran distribución, pues vuelva a tener un poquito más de fuerza y ganar un poquito de cuota. Y ya para acabar, lo que te comentaba del resto de Europa, ¿no? La principal diferencia es el tamaño, pero luego tenemos muchísimos puntos de confluencia con ellos. Parece que los suecos, los ingleses, los alemanes tienen problemáticas diferentes, pero tienen exactamente las mismas. Está desapareciendo el comercio especializado de carnicería y el que está sobreviviendo, está yéndose más al concepto gastronómico, hablando de productos de cuarta y quinta gama y el tamaño de la empresa está siendo más grande. Es decir, con un tamaño de una o dos personas es muy difícil que pensemos que va a haber un comercio de carnicería en los próximos 20 años. Pues muchas gracias, Carlos. Celebro muchas cosas de las que has dicho. Destacaría quizás que efectivamente celebramos en España comiendo y nosotros queremos también que celebremos también regalando alimentos, regalando carnes, regalando productos de alimentos de España, fundamentalmente por lo que hemos mencionado antes. Detrás de un producto hay trabajadores, hay una serie de cadenas de empresas, de desvelo de gente, de su día a día y es importante que todos participemos en eso, en que se puedan recuperar en esta situación tan difícil. Y bueno, que los hábitos de consumo que puedan haber modificado en la situación de COVID, pues que de alguna manera se mantengan en el tiempo o vengan para quedarse. En este caso, la vuelta a las tiendas tradicionales, puesto que yo entiendo que hay cabida para todo tipo de consumidores, tanto la gran distribución como las tiendas tradicionales, que la vuelta a tiendas tradicionales con su cercanía, su proximidad, pues la verdad creo que es un hecho relevante e importante. Pues bueno, María, mira, Carlos ha comentado que uno de los aspectos que diferencian al sector, entre otros los que has comentado tan importantes, ha sido su carácter artesanal. Nos va a contar qué entendéis en C de carne por artesanal. Y un poco como curiosidad, ¿cómo se forma y se especializa un carnicero? Pues fíjate, ese quizá es uno de nuestros randos más distintivos, ¿no? El carácter artesano de nuestra elaboración, porque mucha gente piensa que el carnicero solamente vende carne, pero el carnicero también tiene una parte muy importante de elaboración que hacen en sus propios obradores. Y para nosotros lo que caracteriza esta artesanía es el carácter eminentemente manual de lo que hacemos. Nosotros, una vez más, pues nos miramos mucho en lo que hacen nuestros colegas europeos. Hemos tenido posibilidad de ir a visitar, pues, los establecimientos en Alemania, en Francia. Y aunque en algunos casos eran empresas, pues, con un volumen importante, pues, con una media de trabajadores de 15, 20 trabajadores, pero tú entrabas en esas empresas y ahí se veían personas. Personas trabajando, personas embutiendo, personas elaborando. Eso es un rasgo muy característico de nuestra profesión. El carácter manual, pues, no solamente en el arte de cortar la carne, en los despieces que podemos hacer, en esas elaboraciones, en esa habilidad, en el manejo del cuchillo, que además, curiosamente, hay un rasgo que es muy típico de España y que a nuestros colegas europeos les llama mucha atención cuando nos ven trabajar y es el tipo de cuchillo que utilizamos. Los carniceros aquí en España utilizan un cuchillo que se llama de media luna y es un cuchillo, pues, contundente, ¿no? Es aparatoso, es grande y, claro, nuestros colegas europeos utilizan un cuchillo que es más finito. Entonces, ellos cuando nos ven con esa habilidad manipulando la carne, ¿no? Y ese juego de muñeca que tienen al manejar el cuchillo, pues, se sorprenden mucho, ¿no? Nuestros tipos de cortes son también muy diferenciales y, sobre todo, la elaboración. Aunque, lamentablemente, tenemos que decir que no llega al... Estamos en torno a un 36% del número de obradores que tenemos en España. Eso es una asignatura pendiente que tenemos que potenciar porque está claro que este carácter de elaboración y de ofrecer, pues, un plato preparado cárnico, un elaborado artesano, supone un valor añadido sobre simplemente, pues, lo que es vender la carne fresca. De hecho, por ejemplo, en Europa, pues, la venta de carne fresca frente a la venta de elaborados, incluso plato cocinado, pues, es mucho mayor en estos segundos que lo que es la venta de carne fresca. Aquí todavía en España tenemos la suerte de que tenemos una gran venta de carne fresca, pero cada vez más el consumidor, pues, quiere, pues, algo elaborado que pueda cocinar de una forma más o menos rápida y no cabe duda que el tipo de producto que nosotros ponemos en el mercado y que ofrecemos al consumidor, pues, es un producto diferencial que se elabora muchas veces con materia prima local, con materia prima que está a disposición, pues, incluso según las épocas del año. Hay elaborados que se realizan o se ponen a la venta, pues, en épocas determinadas del año, en Pascua, en Navidades. Cada región, además, tiene sus elaborados característicos que forman parte de la riqueza gastronómica de nuestro país y que, además, son recetas que, en muchos casos, van pasando de padres a hijos y nosotros ahora a veces nos encontramos a modo de anécdota, ¿no? Sabéis que todos, pues, con su sistema de autocontrol, su guía de prácticas correctas de higiene, tienen que tener su ficha de producto, pues, con la definición del producto, los ingredientes... Y muchas veces nos dicen, no, no, pero, espera, espera, pero esta receta te la tengo que poner, estos ingredientes, ¿es qué secreta? Entonces, bueno, pues, es algo que ellos cuidan y miman con mucho celo y algo que a nosotros nos gustaría es poder tener un reconocimiento de esta artesanía alimentaria como tienen, por ejemplo, pues, una vez más nuestros países del ámbito europeo, pues, como es Francia, como es Austria, ellos han trabajado en desarrollar este marco de artesanía alimentaria. Es verdad que algunas autonomías de nuestro país lo tienen, pero no está armonizado a nivel nacional, no todas las comunidades autónomas lo tienen desarrollado y creo que sería muy positivo para poner en valor, pues, todos los productos que elaboramos, que pudiéramos tener, pues, este marco dentro, además, de la denominación alimentos de España que nos caracteriza y que nos encantaría tener. Y otro aspecto muy importante que tiene relación con esta artesanía alimentaria y con que no se pierda el carácter artesano de nuestros comerciantes, de nuestros carniceros chacuteros, es la formación. Es imprescindible que, para garantizar el relevo generacional, para garantizar la supervivencia de nuestros formatos, de todos estos productos, tengamos una formación de calidad, una buena formación profesional, porque muchos de los carniceros, pues, son autodidactas, se han formado en el puesto de trabajo y a nosotros nos gustaría, pues, que pudiéramos tener, pues, un itinerario formativo donde se contemplasen, pues, todas las particularidades de nuestro tipo de empresa, de nuestro formato, todas las características que, bueno, pues, que se desarrollan y que dan razón de ser a nuestro tipo de empresa. Pues, muchas gracias, María. Cogemos el guante de a ver en qué medida podemos apoyar, porque nosotros estamos focalizados a poner en valor el producto y los sectores y, entonces, en ese sentido, podremos hacer, seguramente, muchas cosas en común. La verdad es que el sector cárnico es un sector, el sector cárnico de charcutería es un sector con personalidad, que dice mucho de nuestra España, de nuestras zonas, de nuestras costumbres. Y ya no quiero ni decirte, cuando tenemos ese carnicero y el cuchillo ese de media luna, esos cortes que nos hacen, que es que influye muchísimo luego en el plato que luego disfrutamos. Entonces, la formación y todo, pues, efectivamente, es una cosa que habrá que cuidar y habrá que potenciar, haciendo atractivo, pues, todo, haciendo de profesional un profesional especialmente reconocido y admirado. Pues, Carlos, si te parece, en ese sentido, hablando un poco de la formación, ¿hay muchos jóvenes que quieren ser carniceros? ¿O cómo se está trabajando precisamente un poco para eso, para activar y hacer atractiva esta profesión? Bueno, ojalá te pudiera decir que sí, que todo el mundo está deseando ser carnicero, pero, desgraciadamente, es un oficio, primero, muy poco conocido, con un terrible problema de reloj generacional, como decía antes, no solo en España, sino prácticamente en todos los países del mundo. Y, claro, ¿cómo se vuelve la pescadera? Que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo revertimos esta situación que cada vez se está agudizando más? Porque la edad media en España del carnicero, de nuestro socio, que al final nosotros representamos, pues, a una parte muy importante de todos los carniceros, supera los más de 50 años, 55 años. Claro, el problema dentro de 10 años va a ser muy grande si no revertimos esta situación. Y volvemos a mirar a los países de nuestro entorno y ver qué están haciendo ellos. Y, bueno, nosotros, María y yo, vamos muchas veces, pues, en las reuniones de la CIBC a las asambleas y muchas veces aprovechamos, pues, para ver escuelas, carnicerías. Y la verdad es que tenemos una envidia sana, pero tenemos envidia porque se lo toma muy en serio. Es decir, es una formación reglada de varios años con muchos medios, donde, además, el empresario tiene una responsabilidad con respecto a ese joven aprendiz que sale de la escuela y compatibiliza su formación teórica con la formación práctica. Y ahí es un lanzo, un mea culpa positivo, ¿no? Y una crítica positiva en el sentido de que no solo es responsabilidad, por supuesto, de la administración y del carnicero, sino también del empresario de saber cómo guiar a ese aprendiz para que la formación sea buena, ¿no? Y quizás ahí, bueno, pues, nos falta esa cultura de formación profesional, que es una pena que se ha perdido no solo en la carnicería, sino en muchos otros oficios, ¿no? Entonces, un punto importantísimo sería, ya lo habéis dicho antes las dos, ¿no? La formación. Pero una formación transversal, 360 grados, no solo de corte de carne, porque al final la mejor empresa o una buena empresa de carne, una empresa rentable de carne, no tiene por qué ser la que tenga los mejores carniceros. Es un cúmulo de ciertas habilidades, pero que nos vamos más a la habilidad de gestión y habilidades directivas. Es muy difícil crear, montar una carnicería rentable si no hay una mínima formación. Hay ejemplos, es verdad, hay casualidades, hay personas que se han formado a sí mismas y tienen carnicerías exitosas, pero la realidad es que sin una formación potente, básica, de contabilidad, de marketing. No digamos ahora con la digitalización que tenemos como reto todas las empresas y por supuesto las carnicerías por delante, es muy difícil tener una empresa viable, sea de carne, sea de tornillos o sea de lo que sea. Hay un ejemplo muy claro de la empresa Víctor Churchill, está considerada la mejor carnicería del mundo. Anthony Pujaric, que es el actual CEO con el que tenemos cierta amistad, siempre que hay una España pues procuramos vernos. Bueno, es el típico ejemplo de cómo una persona que no viene del mundo de la carnicería, pero sí su padre, compra esta carnicería y ahora mismo se convierte en una grandísima empresa que sirve a todos los hoteles más importantes de Australia, restaurantes y tiene una empresa que es la envidia de muchos sectores. Es decir, desde la carnicería se puede evolucionar como empresa de una forma increíble. De hecho, ellos la mayor parte de las ventas no es carne fresca, es producto ya cocinado, producto para llevar, catering, etcétera. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es los actuales carniceros, nuestros actuales socios para fomentar ese relevo generacional es hacer atractivo el oficio y para hacer atractivo el oficio, esto lo hemos hablado mucho y esta palabra está muy manida es dignificar el oficio. Es difícil que alguien quiera aprender algo si ese algo la sociedad no lo ve como con un mínimo de atractivo. El ejemplo que tenemos con los cocineros ha sido un éxito precisamente porque esta parte primera digamos que la sociedad ha dado el visto bueno. Qué bonito ser cocinero, qué trabajo más digno y además puedes tener una gran empresa, una empresa y ganarte muy bien en la vida. Los carniceros junto con los panaderos y pocos oficios son de los pocos que no tienen desempleo y parece increíble que con paro cero pues no haya relevo generacional. Es fundamental entonces tener un marco formativo adaptado a la carnicería, no adaptado al matadero ni a la sala de despiece sino adaptado a lo que es la formación de un carnicero que es un poco lo que indirectamente o directamente antes María estaba diciendo. no es tan difícil ponerse de acuerdo a las distintas administraciones y crear ese marco para que tengamos ese título de carnicero y yo pueda trabajar en París, pueda trabajar en Londres o donde sea y tenga mi título certificado. Eso es fundamental. Y al final no tener siempre decimos lo mismo no tenemos un oficio al final perdón, no tenemos un trabajo tenemos un oficio hay muy pocos si os fijáis hay muy poquitos ahora mismo oficios que puedas ver en primera persona prácticamente se han perdido todos cuando vamos a comprar algo no vemos el que ha producido o ha hecho o ha fabricado ese producto directamente vemos al vendedor todavía estamos en un sector que podemos comprar al que ha hecho ese trabajo una hamburguesa un filete ruso etcétera por tanto es nuestra responsabilidad nosotros preguntabas que estábamos haciendo bueno no paramos de hacer cosas porque sabemos que es es el talón de Aquiles que si no lo superamos no vamos a tener clientes no vamos a tener socios que quieran ser carniceros no paramos de hacer cursos de formación de distintos ámbitos como digo no solo de corte y elaboración de carnes sino de redes sociales digitalización gestión contable es decir eso es muy importante pero nos falta bajo mi punto de vista y María es mucho más experta en esto que yo la formación de base fíjate si me permites por abundar en lo que dices nosotros es que miramos con mucha envidia a nuestros colegas y cuando ves por ejemplo los jóvenes quieres atraer al sector y tienes que ingresarles un escaparate en el que les apetezca mirarse y por ejemplo nuestros colegas europeos organizan concursos concursos europeos de jóvenes carniceros donde participan los alumnos de los centros de formación de Suiza de Austria de Luxemburgo de Francia y bueno aquellos como la como la Champions o sea van todos llevan sus clacas hacen sus elaborados están súper orgullosos llevan sus equipaciones y es un gusto verles y de hecho este año por primera vez se va a organizar este concurso de profesionales de la carnicería a través de Euroskills pero España lamentablemente no puede presentar ningún equipo de jóvenes carniceros a este concurso de Euroskills porque Euroskills es un concurso en el que participan los que han ganado en la liga de liguillas de los institutos regionales de cada país entonces como aquí no tenemos institutos donde haya una formación profesional para este oficio pues España no puede presentar y claro nuestros colegas que además este año se celebran en Austria nos dicen oye pero tenéis que participar pero España pero como España no va a mandar carniceros si es que no podemos participar en Euroskills si es que no podemos llevar a nadie entonces al final lo que decía Carlos como rompes ese bucle por donde rompes esa pescadilla que se muerde la cola para decir dignifico necesito formación atraer a los jóvenes cómo podemos armonizar todo eso entonces bueno creo que es un trabajo conjunto pues del sector de las administraciones de todos a todos nos corresponde porque es importante mantener los oficios sí claro que sí pues habrá que estar en ello el producto lo tenemos el valor del producto lo tenemos ahora hay que darle el valor al profesional y bueno finalmente daremos con la tecla y al final se podrá revertir un poquito la situación y en este sentido una curiosidad por ejemplo las mujeres hay muchas mujeres pocas en la procesión pues esto es muy curioso porque depende de las comunidades autónomas hay comunidades autónomas donde son las mujeres las que están al frente del negocio son la cara visible del establecimiento en todo caso las mujeres siempre han estado ahí siempre han estado en el negocio porque en su mayoría son negocios familiares lo que pasa que muchas veces pues estaban a la sombra no eran la parte visible también hay una leyenda negra en la que bueno pues como hay que despiezar y coger peso y las canales pues la mujer a lo mejor no podía participar de este proceso pero cada vez cada vez más las mujeres están formando parte activa de las empresas no solamente pues atendiendo al público en la parte de venta o comercialización sino también pues en la parte de la toma de decisiones incluso en la parte de la ganadería o sea nosotros tenemos ejemplos pues muy muy relevantes pues tenemos por ejemplo Carmen Vera en Zaragoza que fue finalista en unos premios que organizamos por su longaniza trufada pues hace unos hace un par de años en una feria en Meet Attraction tenemos pues un miembro de nuestra junta directiva en Madrid Elena Almena que tiene una tienda gourmet y que además ha emprendido un proyecto de catering pues tenemos no sé me había apuntado aquí algún nombre para que no se me olviden pero bueno tenemos Hortensia Sanfélix en Valencia que pues tiene una empresa que comercializa carne de avestruz en Navarra Maite García Satrustegui y además tenemos ejemplos de mujeres jóvenes que han estudiado se han formado han hecho una carrera y han vuelto al negocio familiar bueno pues porque se han dado cuenta de que al final es una empresa en la que pueden aportar los conocimientos que han adquirido con su formación universitaria al servicio de esa empresa familiar ¿no? Entonces sí que tenemos mujeres en el sector cada vez son más visibles y afortunadamente las mujeres tienen mucha curiosidad mucho interés por formarse y creo que van a venir a complementar perfectamente un sector que quizás hace poco tiempo pues había sido muy masculino o al menos se percibía como muy masculino ¿no? Qué bien que me alegra mucho oírte en este sentido bueno pues ya que nosotros contemos nuestro interés en promocionar alimentos de España y el valor del producto español Carlos ¿cómo contribuye el carnicero español a la promoción de carnes de origen español? Bueno pues de una forma muy directa muy activa purificación como comentaba antes María CD Carnes es miembro de pleno de derecho de las tres interprofesionales Provacuno Interovig Interporc y continuamente y además en los últimos años con mucha intensidad se están haciendo campañas muy importantes ¿y por qué cuentan con nosotros? Pues yo creo que por dos motivos muy básicos primero por por cuota de mercado ¿no? Nosotros somos un todavía seguimos teniendo un peso muy importante en la venta de estos productos por ejemplo en vacuno prácticamente una de cada dos compras se siguen haciendo en el canal tradicional es verdad que la cuota como se comentaba antes la vamos perdiendo poquito a poquito esperemos que ahora hayamos recuperado algo pero prácticamente no hay ningún artículo de ningún bien de consumo que tenga todavía esta cuota de penetración tan importante casi el 50% en el cerdo y en el cordero es menor y en la charcutería pero evidentemente seguimos teniendo un peso muy importante pero yo creo que no es este el motivo principal sino el segundo que es la calidad de la comunicación al final en un lineal es difícil o es más difícil vender las bondades de un producto es verdad que el etiquetado es muy complejo y muy completo pero donde esté la comunicación directa del carnicero que tiene una cosa que es muy importante que es la confianza y lo hemos visto en estos meses de COVID a donde iban con mayor frecuencia bueno pues a las carnicerías en cierta medida ¿por qué? porque tiene confianza es así de sencillo en su carnicero con lo cual qué mejor que trasladar una campaña de promoción de lo que sea del producto que sea y dejarle en manos del carnicero para que transmita pues lo que lo que quiera transmitir la campaña pues el sabor del cordero o la calidad de los ácidos grasos del cerdo lo que sea es verdad que muchas veces para el carnicero esto no es sencillo porque en su día a día además de todo lo que tiene porque no nos olvidemos que el carnicero es responsable financiero de marketing de compra de ventas lo es todo también tiene que prestar atención bueno pues aparte de pues que al final es marketing directo merchandising pero que yo creo que es clave para aparte de los medios más convencionales como televisión prensa etcétera desde luego tiene que estar en el canal tradicional muy bien gracias voy a hacer haceros un apunte que nos llega en el chat de preguntas de Rebeca García Pinillos donde dice hablando de lo que anteriormente mencionábamos de la profesionalización dice que es realmente muy importante la profesionalización y hace la pregunta de creéis que además de la formación es importante también promover las condiciones laborales que quizás desde fuera no se vean tan atractivas ya que el entorno de trabajo per se es un poco diferente o muy diferente a los de otros sectores las condiciones laborales tienen que ir aparejadas la mejor entiendo para hacerlo más atractiva entendéis que sí sí bueno María y yo vamos a contestar lo mismo estoy seguro contesto yo mismo efectivamente cuando hablábamos antes del interés dignificación interés uno de los aspectos claves para que tenga interés es que sea una profesión pues no como antes que eran trabajar 12 horas al día una profesión muy dura y evidentemente el perfil de trabajador o de empresario que tenemos ahora este tema lo va a mirar es decir cuando va a elegir a qué va a dedicar su vida lo que está claro es que si lo que estamos ofreciendo son condiciones de trabajo de jornada partida trabajando fines de semana etcétera pues podremos decir una cosa pero estamos estamos haciendo otra diferente afortunadamente esto está cambiando y aquí uno de los problemas que tenemos vuelve a ser la dimensión empresarial si tenemos un tamaño de empresa pequeño no somos competitivos es decir no podemos hacer turnos de trabajo y esa y ese bajo dimensionamiento lo tenemos que compensar con echar más horas por lo tanto ese es un tema que nos preocupa mucho pero que sabemos que el camino desde luego no es el que traemos hasta ahora de jornadas laborales eternas porque así no vamos a traer a nadie ¿no? Pues yo creo que queda contestado a Rebeca perfectamente gracias Carlos pues entonces perdonad por esta interrupción pero bueno hablando de las bondades de la carne que mencionabas anteriormente Carlos María ¿qué importancia tiene la carne en una dieta básica y equilibrada? Bueno ahí es que me has tocado un tema que me apasiona que es el tema de la alimentación y la nutrición pero bueno por no extendernos yo siempre digo una cosa yo siempre digo que la carne es uno de los alimentos que tiene mejor relación calidad precio es decir por el precio de un alimento te llevas un kit completo de proteínas de alta calidad de vitaminas del grupo B que en muchos casos pues por ejemplo la vitamina B1 es fundamental en la carne de cerdo es un grupo de vitaminas de los que la carne pues va va sobrada te llevas minerales minerales pues como el hierro que además es un hierro que tiene una buena biodisponibilidad y eso ¿qué quiere decir? pues que es un hierro que se parece mucho al del hierro de nuestro propio organismo con lo cual se va a absorber mucho mejor que un hierro que nos dan pues las lentejas o cualquier otro alimento que no tiene el mismo origen que este hierro que tiene la carne que es un hierro emo tiene minerales pues como el selenio el zinc que contribuye a las defensas el zinc contribuye también a desarrollar el sentido del gusto que en las personas mayores por ejemplo pues está está algo algo disminuido y sobre todo la proteína que aporta la carne hay muchas personas mayores que dejan de comer carne pues por problemas de masticación o porque bueno pues porque la eliminan de la dieta por la forma de cocinar y es muy importante porque las personas mayores tienen un problema que es la sarcopenia que es que pierden masa muscular entonces la proteína que aporta la carne tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitan nuestro organismo pues para formar nuestros músculos nuestros tejidos de sostén pero también pues nuestras hormonas transportadores enzimas con lo cual la carne es un alimento fundamental en cualquier dieta equilibrada dentro de las recomendaciones que hacen por supuesto los expertos con un consumo pues adecuado y además tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la carne me gusta más hablar de las carnes porque no estamos hablando de un solo producto estamos hablando de el vacuno el porcino el cordero el cabrito las aves el conejo es decir tenemos tantos tipos de productos diferentes tantos cortes diferentes dentro de estos productos cada uno con su composición pues de grasas de vitaminas de minerales que la verdad que prescindir de este alimento en nuestra dieta pues para mí no tiene ninguna justificación y luego hay una vitamina la vitamina B12 dentro del grupo de las vitaminas que fundamentalmente están alimentos de origen animal y la carne pues es un supone un buen aporte de esta vitamina así que yo creo que una dieta equilibrada con todos los grupos de alimentos y con una actividad física porque no nos olvidemos de que siempre tenemos que hablar de un estilo de vida saludable y eso incluye la alimentación pero también incluye la actividad física y claro no es lo mismo una actividad sedentaria de los que trabajamos mucho tiempo en una oficina a los que hacen deporte o trabajan en actividades en el campo o sea cada uno las embarazadas hay grupos de población que tienen sus necesidades nutricionales específicas y desde luego la carne es un alimento básico esencial y muy muy adecuado en el desarrollo de los niños por ejemplo en el crecimiento de los niños o sea todos es que no no me dejaría ninguno no me dejaría ninguno por decir si no indudablemente es un producto de altísimo valor y que debe estar formar parte de nuestra dieta son una de las carnes son unos productos complejos porque no son simples pero indudablemente son productos completos también para tantísimas necesidades que puede tener el organismo pues ya vamos avanzando en el tiempo y no este programa no quiero que se corte así de repente porque este tipo de webinars es lo que le pasa cuando terminas el tiempo terminas el tiempo entonces nos van a quedar muchas cosas en el tintero hablar de sostenibilidad de los desafíos del sector o las áreas de desarrollo del sector pero no quiero yo terminar probablemente podremos tener oportunidad de hacer webinars más tarde más allá del verano pasado el verano año que viene porque esto ha venido para quedarse para seguir con esta charla tan distendida y tan agradable pero no quiero terminar sin que vosotros como expertos que sois que lo sé nos digáis qué elementos o qué parámetros debe tener el ciudadano o el consumidor a la hora de elegir la carne para llevarse aquella cosa que decís esta es la que me tengo que llevar cuál es el secretito que tenéis para decir esta es la que hay que pedir o escoger así muy rápido porque sé que esto daría para es que esto liga con lo que decía María que hablar de la carne en general es muy difícil habría que hablar de cerdo dentro del cerdo ibérico de capa blanca pero bueno para no enrollarme yo me centraría por ejemplo en el vacuno y ahí hay un falso mito un tópico que es que comprar la carne fresca fresca sin grasa y tierna el consumidor tiene ahí una eso metido en la cabeza vamos a comer carne sin grasa cuando la carne en España ya tiene muy poca grasa por mejora genética las canales son cada vez menos engrasadas entonces yo le diría que al revés que se fijen las carnes que tengan un mínimo recorrimiento graso que no sean frescas es decir que hayan tenido un proceso de maduración y eso como se sabe pues que la carne no esté tan brillante casualmente aquí hay que buscar las piezas más feas esto pasa igual un poco como la fruta las piezas nuevamente más bonitas son las que menos saben como los tomates etcétera pues en la carne de ternera hay que buscar una pieza que ya ha tenido un poquito de maduración con recubrimiento graso y así saldrá más tierna y más jugosa en el 99% de los casos pues aconsejo a Carlos y también nos dejaremos aconsejar por el carnicero en ese momento que también nos lo podría decir y ya por último cuál es el el truco o el secreto para una vez que tenemos el producto excelente para poder llevarle el plato de una manera espectacular ese truquito que tenemos que saber que no se va a enterar nadie nada más que los que estamos aquí nos puedan ver para el punto ese perfecto de la carne María si quieres bueno pues por cierto una cosa importante que la carne que tiene un rebordecito marrón no tiene ningún tipo de problema esa carne es perfectamente consumible es que a veces queremos como decía Carlos una carne con un aspecto súper bonito y si tiene ahí un filito marrón pues no la queremos eso es producto de la oxidación por la acción del aire sobre la carne y no pasa nada absolutamente y para cocinar hombre pues yo creo que aquí los maestros cocineros tendrían mucho que decir pero fundamental la carne tiene que estar fuera de la nevera en cualquier caso antes de cocinarse la carne tiene que estar a una temperatura ambiente para que el choque térmico entre el calor y el frío de la carne pues no produzca una pérdida de jugos pero bueno dependiendo de la forma de cocinar pues la plancha siempre caliente la sal depende hay gente que dice que se añade al final para que no pierda jugos hay gente que añade un poquito de sal previamente a la plancha para sellar también la pieza de carne en el horno pues siempre preferible empezar con el horno pues a una temperatura más bajita y luego pues subir la temperatura al final para que la pieza se haga bien en el interior cuando la guisamos pues si queremos una carne sabrosa lo mejor es que el líquido de cocción cuando pongamos la carne pues ya esté caliente porque así pues va a haber un sellado más rápido de la superficie de la carne y vamos a evitar que se pierdan jugos en la carne en fin cada maestrillo tendrá su librillo pero así como recomendaciones básicas pues creo que hemos hecho un curso avanzado de cocción y también os digo una cosa que si queréis saber más sobre carné siempre podéis recurrir a los centros de formación que tenemos que algunos gremios hemos puesto en marcha en el gremio de Navarra por ejemplo hay un centro de formación nuestra federación catalana al gremio de Valencia y aquí en Madrid tenemos Educarne que es el centro que hemos puesto también en marcha en la asociación de Madrid y estamos dando permanentemente información sobre carnes para todo lo que queráis así que nos escribís a cdcarne.es y encantados os daremos toda la información que queráis sobre carnes vale pues muchas gracias seguiremos también esos consejos y yo añadiría quizás otro truquillo que sería el cariño a la hora de guisar o a la hora de cocinar esa carne con todo el respeto al producto que tenemos en la mano por el valor que supone el producto en sí y todo lo que lleva detrás ese producto entonces yo creo que es una combinación perfecta bueno pues por mi parte bueno hay una última pregunta que nos acaba de llegar hace unos segundos un comentario más bien que dice que importante es lo que estáis ah mira nos halaga en cierta medida gracias Marían Torres nos indica que importante es lo que estáis exponiendo acerca de las cualidades de la carne y cómo valorar las carnes a la hora de comprar en carnicerías nos da las gracias pues nada gracias a ti Marían por mi parte nada más un placerazo teneros he aprendido muchísimo espero que los que nos oyen también y os emplazaría para muchísimas más porque la verdad es que es súper interesante todo el tema de la carne del sector detallista de los carniteros de poder hablar de cómo vamos avanzando en la profesionalización en fin por mi parte muchísimas gracias por tratar este producto con el valor que se merece muchísimas gracias bueno pues verano y muchas gracias si ya sabéis cualquier duda preguntarle a vuestro carnicero vale bueno gracias hasta luego adiós muchas gracias nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España música lucha lucha la vida la vida el arte e la vida Gracias.